hola qué tal amigos de youtube como podemos observar aquí tenemos una tarjeta super micro que es una tarjeta madre para servidor y estación de trabajo que va a ir junto con estas memorias ram ss registradas que bellezas de memorias vienen nada más va a llevar 256 gigas de memoria ram aquí tenemos un procesador md epic que es un procesador especialmente para servidor para esta tarjeta madre enorme amigos ya que está este equipo se va ocupar para realidad virtual lo vamos a ensamblar aquí en pc gamer más adelante les vamos a mostrar el ensamble cómo va a quedar esta belleza bastante especie express para varias tarjetas de vídeo ya que se va a ocupar para realidad virtual y pues bueno si buscan algo así aquí en pc gamer lo pueden encontrar hasta la próxima